Vamos a entrar en la parte final, es una línea continua, larga, en la cual todos los elementos se van a unir. Entrará un núcleo, entrará una tapa, entrará una patabanda, primero pegaremos, en segundo lugar cerraremos y finalmente embolsaremos. Empezaremos por la primera fase, que es la fase de encolado de la tapa, la contratapa y colocación de la platabanda. En este núcleo ya hemos colocado una tapa, la siguiente secuencia será voltear el colchón, el colchón retrocederá, unas cédulas, detectarán la anchura, echará una cola completamente inocua, avanzará, colocamos la segunda tapa, en este momento ya está empezando la cola a interactuar, nos faltará coger la platabanda, el lateral, que se colocará, el colchón se prensará ligeramente, con lo cual la cola ya queda fijada, y todos los elementos avanzarán hacia la siguiente estación, que será la encargada de coser, de unir físicamente, los elementos que tenemos, platabanda, tapa y contratapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!